Me gustó este espacio igual a todo esto acá. Siento como que estoy en el simposio del Pato, en la vida pública. Está loco el Pato, hay que depensar la gente que pasa. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video del Pato. En este caso vamos a hablar acerca de lo bueno y lo no tan bueno de vivir en este hermoso país, de vivir en Bélgica. Me encuentro en este momento en la ciudad de Amberes, conocida en inglés como Antwerp o también Antwerpen. Fíjense que limpia las calles. Estoy buscando un buen spot, un buen lugar para sentarme, pararme o quedarme quieto y empezar a hablar. De hecho les voy a contar lo primero que vamos a hablar sobre los aspectos positivos. Que es que siempre hay algo para hacer. En este caso me encuentro en la ciudad de Amberes. Pero lo mismo pasaba en Bruselas, lo mismo pasaba en la ciudad de Dante. Uno encuentra una enorme cantidad de bares, pubs, restaurantes, actividades para hacer. Por lo tanto siempre que uno tome en consideración estas ciudades principales a la hora de vivir. No va a tener problemas para ir de compras, para ir a tomar algo a algún lugar e ir a comer. Porque están todas las grandes franquicias y también tienen lugares típicos de acá. Por lo tanto esa es una gran ventaja. Me encuentro en la plaza que homenajea al pintor Rubens. Que nació en Alemania pero murió en esta ciudad en Amberes y es bastante reconocido. Aprovecho para comentarles el segundo aspecto en el cual destaca Bélgica a la hora de vivir acá. Que tiene que ver con la gastronomía. Puntualmente en cuatro aspectos. En el aspecto de las cervezas. También con los waffles. Waffles belgas son conocidos a nivel mundial. De hecho hay varias fuentes que dicen que se originaron aquí en este país. En tercer lugar también las papas fritas. Las papas fritas belgas. Uno no puede irse del país sin probar estas papas fritas. Junto con los dips. Que son también típicos de acá. Por último también el chocolate. El chocolate belga es muy popular. De hecho algunos se atreven a decir que es el chocolate más rico del mundo. Yo lo he probado. Es muy rico. Puntualmente esos bombones. Y tienen para todos los gustos. Así que no sé si es el más rico del mundo. Porque también conociendo el chocolate de otros países es muy rico. Pero sí a modo global. En tema gastronómico no vas a tener ningún problema acá. Porque vas a conseguir lo que quieras. ¿Querés pasta? Tenés millones de locales de comida italiana. ¿Querés pasta? ¿Querés comida local? Bueno se destacan estos cuatro aspectos que dije. ¿Querés pasta? ¿Querés comida internacional? Tenés las grandes marcas. Tenés de todo. Así que ¿querés pasta? Este es un buen aspecto. A diferencia por ahí de otros destinos que tienen una gastronomía más acotada. Y que por ahí no se adapta a los gustos de todas las personas. ¿Querés pasta? Pasemos ahora al siguiente punto. Que tiene que ver con pasta. El idioma. El idioma si bien por ahí los que venimos de Latinoamérica no es algo que nos juega una ventaja como por ahí el emigrar a Italia, emigrar a Portugal, emigrar a España. Que ahí tenemos ciertas facilidades por razones obvias por las similitudes con el idioma. Pero acá primero todo el mundo habla bastante bien inglés. O sea, si venís con un inglés básico o promedio, te vas a saber desenvolver. Obviamente, como siempre hablamos, el hecho de hablar el idioma local facilita ya sea la inserción social como también laboral. Acá estoy más de resguardo que el vientre no me está dejando grabar. Depende de la zona que estemos hablando de Bélgica, se va a hablar un idioma u otro. Por ejemplo, Bruselas, que es la capital. De Bruselas para abajo, ahí vas a encontrar mayormente gente que habla francés. De Bruselas para arriba, la zona flandés de Bélgica, se habla flamenco, que es un dialecto del neerlandés. Y también hay una zona en el lado este del país que se habla alemán, que tiene mayormente gente que tiene prioridad por hablar alemán, pero obviamente que también te habla los demás idiomas. Por lo tanto, si hablas alguno de estos idiomas que mencioné, vas a tener ventaja. Especialmente si hablas francés o flamenco o neerlandés. Pero si así todo, no hablas ninguno de estos idiomas, se aconseja venir por lo menos con un básico de inglés, más que nada para la salida laboral y la inserción social. Vamos a pasar a la siguiente ventaja que tiene que ver con la infraestructura. Justo en este momento estoy pasando enfrente de la catedral y los voy a llevar ahora a la plaza central, que es mi lugar favorito en este caso, que estoy grabando el video de la ciudad de Amberes. Pero fíjense si uno va caminando por cualquier calle, a donde sea que pose la mirada, tiene una infraestructura hermosa. Ahí tiene una escultura muy buena, un cuento un poco dramático. Se lo voy a dejar en la pantalla. Muy original esta escultura, que con el pavimento abraza al niño y al perro. Esto es lo que les mencionaba de los waffles, ¿ven? Uno encuentra más que nada muchos lugares de takeaway, de comprar el waffle y seguir caminando. Y acá estamos por llegar a la plaza central, se llama Grotemark, en este caso de Amberes. De Amberes. ¿Saben por qué me detuve a filmar este cartel? Porque me llama la atención la prolijidad, porque esto fue escrito a mano. ¿Qué letra más prolija? Fíjense qué belleza esto. Acá voy a poner el audio de Bilardo diciendo, ¿cómo no voy a querer eso? ¿Cómo no voy a querer esa cosa? ¿Cómo uno no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer la Copa del Mundo? Me mato. Me mato por la Copa del Mundo. Está bien, Carlos. Pero me mato. Independientemente de donde sea que te encuentres, en este momento, estoy en la ciudad de Amberes. Yo estoy enamorado de esos escudos que están allá arriba. Acá uno puede ver la bandera de Bélgica. Esa bandera que la va a ver por varios lados. Más que nada si van a las ciudades populares de Brujas, de Amberes, de Gante. La bandera amarilla con el león que refiere a la región flandesa. Decía que independientemente de donde uno se mueva, en las ciudades que vaya de Bélgica, va a encontrar una infraestructura muy buena. Y eso obviamente es un masaje a la vista. Qué lindo estar caminando y ver toda esta infraestructura. Muy linda. De los países de Europa que he visitado, con infraestructura más linda. Porque uno va caminando donde sea que se mueva y sigue. Obviamente cambia la plaza central, por ejemplo, es más linda que es si uno va en las afueras. Pero en líneas generales mantiene una infraestructura muy linda. Que ese es obviamente un gran beneficio de vivir acá. Una boludez que no es ninguna estupidez. Los tachos de basura. Primero que tiene el pedal, digamos, para que uno no toque la manija y demás. Supongamos que uno pone la basura. Te agradece. Escuchen. Hay toppers. Me sé, eh. Y ya se me preocupa. Andás a ver. Ah, ya sé qué dijo. Que se suscriban al canal. Y acá te dice cuán lleno está el tacho. Son boludeces que no son ninguna estupidez y suman. Son un detalle. O sea, nadie se va a mudar acá por el tacho. Pero me gustó. Otro punto, hablando ahora más del costo de vida y demás. Por lo que investigué. Acá saben qué es barato? La electricidad. Me dijeron que acá podés llegar a pagar en un año lo que en otro país con igual calidad de vida pagás en 3, 4 meses. Así que para los que estamos usando todo el tiempo aparatos electrónicos y demás es algo positivo. Así es la policía de acá de Amberes en este caso. Ya que estamos hablando de ese tema, otro aspecto positivo tiene que ver con que eres pasta. Los salarios. Si uno tiene un salario local, en relación al costo de vida te va a alcanzar, te va a sobrar. Como en todos lados está bastante balanceado. Por eso yo ubico a Bélgica dependiendo de la ciudad en primer mundo o segundo mundo. Si yo tuviese que hacer un análisis general, ponele que lo ubicamos en primer mundo. Pero Bruselas y muchas ciudades de por ahí el sur son más de segundo y rozando tercero que primero. Pero toda esta parte de la eficiencia con la que se vive el transporte público, la educación de la gente y demás, sin duda que todo esto es primer mundo. Y estaba hablando del salario, por lo que estoy investigando, el mínimo interprofesional. Porque esto cambia mucho, se imaginarán, de su experiencia, de la empresa que los contrate, de un montón de factores. Pero de 1500 euros para arriba, hablando de interprofesional. Obviamente que puede haber más bajo, más arriba. Lo que les tiene que quedar es que acá está bien balanceado el costo de vida con los salarios. No va a pasar de que te tengan trabajando como un esclavo 20 horas y que ganes dos monedas y que con los justos arañes. No, no, eso no va a pasar acá. Está bien balanceado. Otra cosa también muy buena es que para los amantes de la naturaleza, tiene un montón de lugares de parques y demás que a la vista son hermosos. Y además que tiene muy buena calidad en sí, los parques y un montón de espacios naturales. Tiene varios. En cualquier lugar que uno va, tiene un montón de rincones verdes y llenos de naturaleza que uno puede no solamente quedarse con la arquitectura, sino que también disfrutar de espacios naturales en donde sea que te encuentres en Bélgica. Y el último aspecto también que quería comentar en todo lo que es positivo de vivir en Bélgica, tiene que ver con la ubicación. Tiene muy buena ubicación en lo que refiere a Europa por el tema de conexiones para ir de un lado a otro. De acá podés ir al este, al norte, al sur. Es como que está ubicada en un punto estratégico. De hecho, la capital de la Unión Europea es Bruselas, en Bélgica. También refiere, yo calculo, por un tema de ubicación, entre otras cosas, debe haber sumado. Que es diferente a si vivís en Islandia, por ejemplo. Islandia es un país de primer mundo, es un país nórdico, todo eso, pero te queda un poquito alejado en cuanto a conexiones. Acá te podés mover ya sea en tren, en bus, en avión, en auto, al resto de los países de Europa, de una forma, si se quiere, bastante accesible. Ya sea en precios y por sobre todas las cosas en distancia, en la conexión que uno va a tener con los demás destinos. Así que eso es algo también muy bueno. Cuando hago este tipo de videos, menciono también puntos neutros. Que yo no los ubico ni como un punto positivo, ni como un punto negativo, pero me gusta mencionarlos. Por ejemplo, el tema de la multiculturalidad. Ese puede ser algo muy negativo para algunas personas o puede ser algo muy positivo, dependiendo de lo que uno esté buscando. Acá, dependiendo también de la ciudad donde vayas, ejemplo, Bruselas y Amberes son dos ciudades muy multiculturales. Se nota mucho. Y dependiendo del barrio también vas a encontrar distintos tipos de multiculturalidad. Y si vas por ahí a Gante o alguna ciudad por ahí no tan poblada, vas a encontrar una ciudad más auténtica, más local, con población más homogénea en lo que refiere a la población belga en sí. Entonces, dependiendo si eso es un punto a favor o en contra en tu caso, vas a elegir una ciudad u otra de Bélgica. Otro aspecto que por ahí yo no lo ubico ni como un punto positivo ni como un punto negativo, y que está muy manoseado y que generalmente cuando uno busca aspectos negativos de Bélgica te sale esto, para mí no lo es. Y les voy a explicar por qué. Es el tema del clima. Es el tema del clima. Ahora estamos en una época primaveral hermosa. Yo estoy en Chomba. No sé cómo se le dice esto en tu país. Avísenme si se le dice de otra manera. Pero un clima espectacular. Tranquilamente podría estar en short. No lo estoy. Hay gente que sí. Como esa señora que está ahí en bicicleta. Ahí se fue. También está en pantalón corto ese señor. Es muy lindo el clima que nos está tocando ahora. Y no es que hoy tuvimos suerte y el pato salió a grabar. No, no. Últimamente nos viene tocando días muy buenos. Eso quiere decir que no es que todo el año es gris y tenés un día con sol. No. Y aparte otra cosa. Y por esto yo digo que no es negativo. Todo depende con qué, ¿no? Porque digamos la verdad. Si vos tenés de 20 países, 18 que tienen el mismo clima. No hay tanta diferencia entre el clima de Bélgica y el clima de, por ahí, los demás países que estemos considerando Europa. Por lo tanto, sí, no es por ahí el clima ideal si tomamos en cuenta lo que es el invierno de acá, el tema del otoño. Es muy linda esta época. Obvio, no me tengo que engañar con esto. Pero de ahí a decir que es una contra vivir acá el clima. Cuando en el resto de los países que analices de Europa va a tener un clima muy similar. Grados más, grados menos. Unas horas más de luz, unas horas menos. No es un punto como sí lo puede ser por ahí al norte de Noruega, en Islandia, en algunas zonas, en Finlandia. Que por ahí hay literal días enteros que no ven la luz. O días enteros que no se hace de noche. Eso es otra cosa. Porque ahí ya estamos hablando de algo extremo. Que no pasa acá. Por lo tanto, para mí, no es una contra el clima para nada. Tampoco le voy a poner como un punto positivo. Obvio que no. Por eso yo lo ubico en un punto neutral aclarando esto que nadie te dice. Ahora pasemos a los puntos negativos, a lo no tan bueno de vivir acá en Bélgica. Hay que hilar muy al detalle, muy fino. Porque imagínense que un país como este, que se vive muy bien, no tiene tantas cosas negativas. Pero si tenemos que decir algunas, bueno, últimamente ha sido escenario, no solamente porque ha pasado en Bruselas, al igual que también ha pasado en París, en otros destinos. Sino que se ha hablado mucho y eso genera por ahí cierta tensión, cierta intranquilidad en cuanto a este tema. Tiene que ver con el tema de la inseguridad por terrorismo. No inseguridad de que te van a venir a robar, que obviamente puede pasar como en cualquier lado, pero acá generalmente es muy seguro. O sea, no es un problema la seguridad. Pero al haber tanta gente por ahí asociada a estos grupos terroristas presentes acá en el país. Por ahí, en cuanto a ese tema, se suele hablar por ahí de más de que justamente como pasó hace no mucho tiempo, atentados en Bruselas, en París, que fueron organizados también en Bélgica y demás. Puede ser que ese sea un aspecto negativo que probablemente no te afecte a vos, salvo que tengas la mala suerte de estar en el momento equivocado, el día equivocado. Pero no es algo que se viva tensión todo el tiempo y que por ahí digan, mirá, me encanta Bélgica, pero no viviría porque las probabilidades de que sufra un atentado terrorista en Bruselas o en algún lado son mayores. Entonces, no creo que alguien realmente decida por eso. Pero sí, hilando fino, encontré que se puede poner a esto como un punto negativo. ¿Me estoy dando cuenta de que yo estoy grabando esto y un tipo durmiendo acá? ¿Me debe estar puteando? Vamos a otro lado. El tipo este debe haber dicho, mirá que hay lugares, el flanco este se puso a grabar ahí. Yo estaba en plena siesta ahí. Bueno, esto que voy a decir como una contra no es tan grave. Como digo, pensé mucho en qué contras poner porque como que no encontraba, pero yo no, tiene que tener algunas cosas no tan buenas. Y lo que encontré que por ahí no me gustó tanto de algunas zonas, de algunas ciudades puntuales, es que cambia mucho de un barrio a otro. Es decir, vos estás en Bruselas en la parte turística y es hermoso, quedás enamorado, mirás modo paloma de un lado a otro, te está hechizando y todo bien. El lene que mea, la mujer que mea, el perro que mea, todas las boludeces. Ahora, después de golpe seguís caminando, entras a un barrio musulmán y demás. Como saben, no es algo en contra de la religión y demás, sino de que cambia completamente el escenario y te sentís literal en Medio Oriente. Como también pasaba en Londres, ¿se acuerdan? Que yo se lo comenté. Y por ahí seguís caminando y demás y también entras en un barrio de afrodescendientes y cambia completamente todo. No está tan marcado como en Londres, que eran barrios que parecían literal países. Entonces, acá está como un poco más mezclado lo que vi en Bélgica. En Amberes también cambia, no al punto de Bruselas. Pero si se quiere, una contra podría ser de que la buena o mala experiencia que tengas en relación a todo esto que estamos hablando, se puede ver muy sujeta al barrio que te estés moviendo. Esto yo sé que pasa en todos lados del país, esto yo sé que pasa en todos los países del mundo, pero en las zonas que por ahí es más alevoso, es digno de mencionar. No es una gran contra, como digo, pero sí me pareció algo como para mencionar, porque por ahí hay otros países que se mantiene una hegemonía de que es lindo en todos lados o te encontrás a la misma gente en todos lados. Donde sea que te muevas, obviamente puede haber algún barrio mejor que otro, pero se mantiene una línea. Acá se nota bastante, pero como digo, esto también depende de la ciudad que te muevas. Aunque eso también podría ser un punto medio neutro. Lo que sí, esto que voy a decir, sí es una contra. Puntualmente de dos ciudades, de Amberes donde estoy ahora y de Bruselas. En Gante y en Brujas que conocí, que son las otras dos ciudades populares de Bélgica, lo vi medio tranquilo con este tema que voy a mencionar ahora. El tema de los monopatines. Hoy en día en todas las ciudades populares de Europa hay monopatines de esos que uno lo desbloquea con el celular. Ahora les voy a mostrar porque seguramente me cruzo alguno. Estos son los monopatines que usa la gente, pero no solamente de esta marca, digo, de esta onda. Ahora les voy a mostrar. Me voy metiendo un poquito en la peatonal acá principal. El tema es que te pasan al lado haciéndote un filo. Seguramente en este recorrido que estoy haciendo me va a pasar alguno por el lado. Acá viene el señor. Este igual viene lento. La bicicleta también pasa lo mismo, pero en menor medida. ¿Y por qué es algo negativo? Porque por ahí vos estás caminando y si se te hubiese dado a ser así, te llevan puesto. Porque te pasan al límite, muy por el lado y muy fuerte. O sea, muy rápido. Y esto no me ha pasado una vez. Me ha pasado varias veces. Obviamente que no lo pongo como un aspecto negativo porque la gente usa este tipo de monopatines. O tampoco, mirá. Mirá, mirá. Me acaba de pasar. Casi me choca la mano. Esa señora. Esa mujer. Y mirá. Un tipo de bicicleta. Mirá, mirá. Acá al lado otro. O sea, me acaba de pasar tres veces haciendo este video. Qué bueno que se lo pude mostrar. Casi me arranca la mano, pero qué bueno que se lo pude mostrar. Quizá en el video no pareció tan rápido y no iban tan rápido estos. Imagínense esto que acaba de pasar, pero con monopatines y bicicleta que te pasen mucho más rápido. Encima acá es una calle muy transitada. Todo el tiempo está yendo y viniendo gente. Yo si me pongo en la piel de ellos y paso por al lado de una persona. Primero no se me ocurriría, pero nunca, pasarle y hacerle filo bien por al lado de una persona. Le tomaría un metro. Un metro y medio le calcularía. No iría tan al límite. Porque si a esa persona justo se le da por hacer así, que era ya puesta. Una de esas y otra que no iría tan rápido en una calle tan transitada. En este caso, bueno, les pude mostrar lo que pasaba, pero no le pude mostrar con la intensidad que muchas veces pasa. Nos ha pasado a mi novia y a mí como diez veces, no solamente en esta ciudad de Amberes, sino también en Bruselas. Más que nada en esas dos ciudades. De como diez veces que ha pasado, pero no con esta intensidad. Muchísimo más rápido que decir, che, este tipo está loco. Mirá, acá pasó uno. Y acá pasó, la mina me hizo un filo también bárbaro. Pero el que iba repartiendo, mirá, mirá cómo va, ya va. Van bastante rápidos. Otro punto que es negativo por ahí, pero más que nada requiere que te organices. Y es que cierra todo alrededor de las siete, siete y media. En la ciudad más grande obviamente uno encuentra más opciones. Si por ejemplo un día, hoy es miércoles, yo estoy grabando este video. Si un día de semana te pinta ir a comer al centro en la capital Bruselas o acá en Amberes, que son las dos ciudades más populares, vas a encontrar opciones. Lo mismo supermercado, algún minimark, algo que te zafe vas a encontrar. Pero las grandes opciones que hay de gastronomía, de restaurantes, de cafés, de supermercados, de locales de ropa, cierran todos como máximo siete, siete y media, ocho los más atrevidos. Así que es cuestión de organizarse. Obviamente que vas a tener lugares para ir a comer igual a la noche y todo. Pero vas a notar que hay un gran cambio de oferta gastronómica, de actividad y demás después de las siete. Ojo, esto no quiere decir que sea aburrido ni nada de eso, ni que no haya actividades. Como digo, aclaro que no. Pero sí nos ha pasado en Brujas y en Gante de que nosotros con toda la parcimonia dijimos, bueno, vamos al super a comprar algo. Y cuando miramos, nos fijamos por Google Maps, todo cerrado. Era ya tipo ocho. Nosotros estamos acostumbrados a que cierre tipo diez, tipo once. Acá en Amberes y en Bruselas no se note tanto eso. Pero en una ciudad por ahí, término medio como Gante, se nota mucho ni hablar en Brujas. Pero bueno, es algo a tener en cuenta. Simplemente uno se tiene que organizar. Y el último aspecto que quería comentar, que yo no lo he notado, sino que lo he investigado. Porque yo siempre complemento mi propia experiencia con investigación. Fue más que nada el término de la burocracia. Porque en mi video siempre yo mezclo mi propia experiencia con un análisis que yo hago también del país. Con lo que uno puede encontrar hoy en día en el universo de internet. Me gustó este espacio igual a todo esto acá. Siento como que estoy en el simposio del pato. En la vida pública. Como tiene que ser, señores. Está loco el pato. ¿Qué debe pensar la gente que pasa? Nos chupa un huevo a nosotros, ¿o no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Bueno, les decía. Otro aspecto que estuve investigando de que suele ser no tan bueno de vivir acá es el tema de la burocracia. Que me dijeron que cuando uno tiene que hacer trámites y demás, tiene que armarse de paciencia. Al igual que otro destino, no es el único que pasa esto. Pero no destaca por ahí por su eficiencia en tema trámites. Ya les diré si es que el día de mañana me instalo acá. ¿Quién sabe? Lo que les puedo decir es que me gustó mucho. Bélgica tiene un balance muy bueno. Como verán, las cosas negativas no son tan negativas. Y las cosas positivas son bastante copadas. Así que eso hace de que Bélgica sea un muy buen destino para visitar. Y si quieren para vivir, también. Nosotros lo estamos considerando para vivir. Más que nada las ciudades de Amberes, donde estamos ahora acá. Y la ciudad de Gante, que son las dos que clasificaron como para la final a la hora de ser elegidas. Ya se van a enterar el día de mañana a los meses. ¿Dónde nos vamos a enterar? Todavía no lo sabemos. Pero sin duda que esta puede ser una posible opción. Creo que Bélgica es un destino del que se habla. Obviamente es la capital de la Unión Europea, la ciudad de Bruselas. La ciudad de Brujas, Gante, Bruselas. Son destinos que son turísticos. Pero no al nivel por ahí de Francia, de España, de Italia. Ni hablar de Londres, Reino Unido en general. Es como que yo siento que se le tiene que dar más importancia de la que se le da. No es un destino desconocido. No estoy descubriendo nada con esto. Pero creo que por todo lo que tiene para ofrecer, se le debería dar mucha más importancia de la que se le da. Ahora, ¿coinciden ustedes? ¿Han tenido la posibilidad de visitar Bélgica? ¿Qué es lo que saben de este país? ¿O de las ciudades que por ahí tuvieron la posibilidad de visitar o conocer? Déjenmelo en los comentarios así vamos nutriéndonos de esta hermosa comunidad. Los invito a suscribirse si no lo hicieron porque esto no es nada. Ahora vamos a empezar a subir contenido del que les va a encantar. Nos vemos en la próxima ocasión. Nos fuimos. Yo también me mando con la ropa toda blanca a tirarme ahí en el medio de la calle. Está loca el pato. Está loca lo que me deje caer. Está loca lo que me deje caer. Está puta. ¿Qué hijo que puso este pato? Lo bueno es que vos podés hacer estas cosas acá y a la gente le chupo un huevo. ¿Ustedes piensan que la gente está mirando lo que yo hago? Literal que está cada uno en la suya. O sea, yo estoy chapa. Quizás ustedes vienen acá y no hacen este tipo de cosas. Pero a la gente le chupo un huevo y eso me motiva a sacar mi mayor versión, mi máximo potencial. Imagínese si yo hago estas payasadas en Rosario, por más que sea mi ciudad. Pelotudo me grita. Literal. Eso es lo bueno de Europa, ¿ves? O de países más desarrollados, si se quiere. Que uno pueda hacer la payasada que le cope. Que están cada uno en la suya, ni te miran. Vos podés ir vestido con lo que quieras, con un sombrero. A los humos te miran así, pero está cada uno en la suya. Como tiene que ser, como tiene que ser, señores. Ahora sí.